... Decía Parque esta semana que se esforzaba mucho para tener más oportunidades, para mejorar. Hoy ha estado muy bien maniatado por parte de la zaga Bermellona. Recuperó la pelota el Celta, trata de contragolpear el equipo de Paco Herrera. La apertura para Besbis. Besbis pone ese balón al interior del área para Yago Aspas. Como siempre parejado la pone Aspas. Gol. ¡Gol! Del Celta de Vigo empata Parque. Decía que se esforzaba para jugar. Dice que trabaja para convencer a Paco Herrera. Y qué mejor manera de convencer al técnico que con goles equilibra el partido el Celta. El envío al área. La maniobra de Yago Aspas, el centro para el remate de Parque. Empata el Celta. Marca Parque en balaí 2. Celta 1, Mallorca 1.